Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esta es una nueva emisión de Dominio 3D con un programa llenísimo de información. Tenemos notas con México, notas con Perú. Así que bueno, vamos entonces con nuestra primera nota. Seguimos aquí en Dominio 3D. Estamos en comunicación con Juan Pablo Fernández, artista visual contemporáneo, así se autodefine. Ya hicimos alguna nota con él en el estudio, cuando todavía podíamos hacer notas en el estudio. Así que bueno, bienvenido nuevamente, Juan Pablo. Gracias, un placer estar acá. Yo te definí como vos te definiste en algún momento artista visual contemporáneo, pero creo que es más amplia la definición, o cómo te autodefinís. Sí, mirá, ya para empezar, las definiciones son cosas re complicadas, ¿no? Es como cuando me preguntan a qué te dedicas o qué sos, a ti me cuento. Claro, y es para, ¿a quién le sirve más esa definición? A mí no me sirve encasillarme en algo, justamente yo como artista, lo que trato de hacer es expandir los límites, digamos. Mi trabajo desde la cultura es expandir un poco los límites del arte, en este caso, que se toca con la cultura y que tiene que ver con el lenguaje, y es como expandir los bordes del lenguaje humano. Bueno, las etiquetas sirven más para eso, para las presentaciones o para otros trabajos como los curadores o los teóricos. Pero sí, trabajo en el campo del arte contemporáneo, soy más bien artista visual, eso quiere decir que trabajo, que es lo que sería antes para el arte moderno, las artes plásticas, que ahora incorporan al video, la fotografía, y un montón de disciplinas como la instalación, y dentro de eso podría ubicarse otro nicho, que es el cruce de arte, ciencia, tecnología, y ecología y sustentabilidad, digamos, que esos son como mis campos de trabajo. Bien, ya que hablaste de expandir, la pregunta es, ¿cuánto la impresión 3D expandió tus posibilidades artísticas? Ah, un montonazo, un montón. La impresión 3D es algo maravilloso desde el punto de vista de la creación de la forma, o sea, realmente permite materializar piezas que ya desde el trabajo final son imposibles de realizar desde la mano. Y eso quiere decir que ubica al escultor en una posición que está más allá del gesto manual, y el gesto siempre fue como, digamos, la máxima expresión justamente de la expresión humana, el gesto tiene que ver con esa expresión, y entonces la escultura siempre tenía que ver con ese rastro de casi el documento de que una persona pasó su mano por un lugar y expresó algo, y en este momento la impresión 3D, digamos, emancipa al arte de esa gestualidad, de esa expresión, entonces ubica al creador, al productor de la pieza, en otro lugar, donde ya tiene que interactuar con una prótesis robótica, y entonces esa cuestión de la expresión y de la gestualidad se ubica desde otro lado, y eso me parece que es como muy muy interesante que se produzca, y genera otras posibilidades. Claro, ¿y en qué estás trabajando actualmente? ¿Y si hay algo de lo que estás haciendo, si tiene vinculación o no con el tema de impresión 3D? Sí, mirá, ahora no lo preparé tanto como para compartirte pantalla, pero después por ahí te paso el link, y lo último que hice con impresión 3D fue generar una calavera a partir de una tomografía computada, que después con Esteban Barreiro, que es un gran modelador en 3D, modelamos como una serie de celdillas, como si fuese una colmena, y fui al departamento de apicultura de la facultad de agronomía, y puse esa colmena para que vivan adentro y formen sus celdillas las abejas, y generé una serie de videos en donde esa calavera está como toda cubierta de abejas, y de a poco yo le voy tirando como humo, y se van yendo las abejas, esa bola de abejas, y se empieza a ver esta calavera de adentro. Y es como un díptico en video, y del otro lado lo que hice fue alimentar las imágenes de este video, de estos fotogramas, a una inteligencia artificial, a una red neuronal artificial con Machine Learning, para que empiece como a copiar esa otra imagen. Entonces las dos imágenes parten de una bola de abejas, y del otro lado parte de ruido de colores. Y estos ruidos de colores van empezando a copiar esto de la izquierda, y el de la izquierda empieza a irse, a hacer fumigadas estas abejas, hasta quedar solamente la calavera, y del otro lado, al final, cuando solo queda la calavera, aparece una calavera hiperrealista, que ya aprendió la inteligencia artificial a reconocerla. Y un poco la idea es que, digamos, nosotros dependemos de la vida de las abejas, las abejas polinizan dos tercios de los vegetales que comemos, y se están muriendo por el uso de los fumigados, de los pesticidas. Y la idea es que, bueno, nuestra vida depende de estos insectos para vivir, y los estamos matando, o sea, que nos estamos matando a nosotros mismos. Y al mismo tiempo, en ese contexto, estamos desarrollando algo tan poderoso como la inteligencia artificial, cuando como civilización todavía no podemos ni siquiera asegurar los básicos para nuestra subsistencia como especie, ¿no? Si eso lo sumás a la curva de población poblacional, que está creciendo, digamos, abismalmente, lo que hago es cuestionar un poco desde dónde usamos esta tecnología. Y la impresión 3D me permitió generar esta pieza, esta calavera, a partir de una tomografía computada, que de otra manera no lo podría haber hecho. Digamos, la pieza está hecha a partir de una tomografía real, de los huesos reales. Entonces, a partir de eso me permitió modelar una serie de celdillas con la forma exacta que les sirve a las abejas para empezar a construir estas celdillas, estas colmenas, y me permitió imprimir algo que morfológicamente tiene cosas adentro de cosas y huesos adentro de huesos, que sería también imposible hacerlo a partir de la mano. Entonces, me permitió generar una pieza para un proyecto, para una idea que de ninguna manera lo podría haber hecho a mano. Claro. Esto la idea, a ver, porque quiero entender, esto no es algo que se puede exhibir en un lugar y que tenga toda esta funcionalidad, de tener abejas, de tirarle humo, digo, esto genera que después, una pieza en video, una foto... Sí, el final sería una instalación, un díptico de video con dos proyecciones, con una sala, la sala es como una sala oval, o está diseñado así a partir de la misma tomografía computada, entonces generaría como lo que sería el hueso, la cabeza, desde adentro, donde las dos pantallas tendrían la misma proporción que los ojos, entonces uno entra a un espacio que es como estar adentro de una cabeza, y la parte de sonido la estoy trabajando con un músico argentino que vive en Berlín, que se llama Edgardo Rudnitsky, en donde, por un lado, con un micrófono sensamos, digamos, por un lado, con sensores en la pantalla, se captura la imagen de la izquierda, la del video real, y eso se traduce a un montón de motores, de actuadores, que están escondidos atrás de las paredes, y hacen vibrar la sala, y con eso se toma una captura con un micrófono dentro de la habitación, y se hace procesar por la misma inteligencia artificial que generó la pantalla de la derecha, y eso se reproduce con unos parlantes sub-low graves que hacen vibrar también la sala. O sea que esto en algún momento podríamos ir a verlo. Sí, 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 es un proyecto que ya está como con su forma, y lo estoy presentando ahora a concursos para ver si cuando se vuelvan a abrir los museos y los espacios de exhibición lo podría montar y exhibir como una instalación, como un espacio. Ojalá sea alguno en la Argentina, si lo podemos ir a ver. Eso espero, ojalá. Seguramente, en algún momento. Bien. Bueno, Che, ¿y algo más que quieras comentarnos de futuros proyectos, de cosas que hayas visto, no sé, alguna reflexión, algún pensamiento? Mirá, estábamos hablando, podemos hablar un poco, recién hablábamos del futuro de la impresión 3D y cómo afectó a la pandemia la impresión 3D, que me resultó súper interesante, que vos dijiste que hubo un crecimiento en el filamento. El filamento de 10 veces, sí. Sí, para mí es interesante pensar, digamos, históricamente la curva que está teniendo la impresión 3D en este momento. O sea, para mí, generaba un montón de promesas revolucionarias que en un punto no se estuvieron dando del todo, y creo que lamentablemente le echo un poco la culpa a los usuarios generales, digamos que es mucho más fácil incorporar una tecnología como el celular, que está como toda cerrada, toda empaquetada, que es como una caja oscura, que nadie sabe cómo funciona, que lo único que hacen es apretar la pantalla, y que la impresión 3D requiere como un paso más, y requiere un cierto conocimiento de electrónica, y cierto conocimiento de electricidad, y un montón de otras cosas, que para mí es algo súper interesante y súper abierto, porque permite justamente customizar la tecnología, hacerla propia, A mí me parece que cómo las personas incorporan las nuevas tecnologías es un tema de radical importancia en el siglo XXI, porque la tecnología digital está creciendo de forma exponencial, y cómo se incorpora también, o sea, si ves históricamente el tiempo que se tardó en incorporar el tendido eléctrico, después el uso del teléfono, la televisión, y así cada vez las tecnologías son incorporadas cada vez más rápido de forma masiva, y eso implica para mí la importancia de un consumidor responsable que pueda entender qué ideas, qué ideología hay atrás de cada tecnología que está incorporando, y qué implica en el uso masivo de millones de usuarios. Entonces, para mí la impresión 3D es una tecnología que es abierta, que eso la hace hacer que el usuario tenga que entender un poco cómo es lo que está pasando, lo que está funcionando, y que requiera un conocimiento, y que al mismo tiempo le da como una como una percepción, eso, cuánto filamento está usando, por ejemplo, cuánta basura genera, me encantaría que las impresoras 3D funcionaran con energía solar, nada más, para que cada uno pueda tener conciencia también de qué energía consume eso. Digo, hay como todas las tecnologías nuevas, por ejemplo, estas tecnologías poli-shed, de muchos colores, de muchos materiales que parecen fascinantes, en realidad para mí son unas aberraciones, porque después generan un objeto que tiene materiales pegados adentro de materiales que lo hacen imposible después de reciclar, entonces, hoy en día, con el problema que tenemos ambiental, con la basura que se está generando, que el ideal sea una tecnología que imposibilita el reciclado de materiales, me parece algo ridículo, ¿entendés? Entonces, es súper importante que las tecnologías sean cada vez más abiertas, y que nos vuelvan como consumidores más conscientes de la energía que consumimos y de la basura que consumimos. Lamentablemente, eso implica un conocimiento y una responsabilidad de parte del usuario que, bueno, no lo hace tan masivo, es más fácil que venga el ladrillo, el black mirror, el celular, que uno lo prende y aprieta el botón y que no sabe cómo funciona y no sabe de dónde vino, de dónde se extrajo el litio y qué problemas está generando y si eso se va a hacer reciclado o no, y todos esos son problemas muy acuciantes en el siglo XXI. Sí, lo que pasa es que, a ver, con respecto a lo que decías de la tecnología Polichet, digo, una cosa es imprimir una pieza y decir, uy, hice esta pieza en Polichet, a ver, no la puedo reciclar y es esta pieza nada más. Pensá en, no sé, las millones de cosas que no se pueden reciclar que se consumen por milisegundo en el mundo y por ahí esto, digamos, en función del beneficio entiendo que por ahí no es reciclable pero tampoco afecta tanto porque por ahí es una pieza. Yo entiendo que el tema conceptual, el tema también es la cantidad, ¿no? Digo. Claro, es que hacia dónde va la tecnología, eso voy a entender, no es noticia de una nueva impresora que consume la mitad de energía y que genera un material que es mucho más reciclable que el anterior. No, lo que sale en las noticias y cuál es el objetivo es estas nuevas impresiones que te imprimen una zapatilla y te la podés poner y salís andando. El tema es eso, ¿hacia dónde va? Porque si no, terminan todos haciendo la cabeza de Yoda y las impresiones habituales, ¿entendés? Cuando tenés una herramienta que te da la posibilidad de generar cosas, bueno, como armas de fuego, digamos, la impresión 3D da una posibilidad enorme y terminamos acotando nuestra mente de qué es lo que se puede hacer con ellas porque lo que hacemos es consumir la herramienta tal cual como viene y con el producto que se supone que uno tiene que producir cuando en realidad es una herramienta infinitamente más grande e infinitamente más potencial. Y lo de la escala es reimportante porque lo que uno hace afecta en la escala de la población humana a un tamaño de multiplicación por millones y esa dimensión es algo que tenemos que también como tomar conciencia como civilización en donde cada uno tiene que empezar a hacerse responsable de la basura que genera y de la tecnología que usa o por lo menos eso, tratar de ir guiando hacia cierto lugar porque si no va a pasar eso que termina la pandemia y estamos exactamente en el mismo lugar con las mismas lógicas y es mucho más de lo mismo y claramente todas las proyecciones de todos los índices energéticos de basura de contaminación cuando se proyectan hacia el futuro hacen una civilización que está al borde de la extinción es así en las próximas décadas es así y estamos extinguiendo la biodiversidad y la cantidad de especies que hay alrededor que son especies que llevaron millones de años de evolución como hablabas hoy con el tema del bioarte o sea hay millones de especies que no conocemos y que se están desapareciendo por la biodiversidad y que pueden ser la cura del cáncer que pueden ser un montón de curas de un montón de enfermedades que después no se van a volver a dar porque todo lo que vos decís es absolutamente cierto y nos alegra que en un punto vos también a través de tu arte de tus obras expongas estas realidades y además busques aplicar un poco de estos conceptos en cada cosa que haces creo que también bueno es una manera también de generar conciencia desde otro lugar cada uno por ahí desde su lugar puede ayudar a generar conciencia Juan Pablo Fernández lo hace a través del arte te agradezco muchísimo este contacto con Dominio 3D manteneros al tanto de futuras creaciones acá siempre vas a tener un espacio en Dominio 3D muchísimas muchísimas gracias gracias al público también por escuchar que estén bien hasta la próxima dale y avisanos cuando alguna de estas obras estén expuestas y la vamos a ver y vamos en bici y vamos en bici totalmente bien ahora estamos en comunicación con José Trevinio él está en Cancún en México y es otro entusiasta de la impresión 3D en Latinoamérica el cual nos va a contar qué es lo que hace muy interesante la nota de hoy y los proyectos de José así que preste mucha atención a esta nota ¿cómo estás José? bienvenido muchas gracias aquí atendiendo tu tu llamado bueno ¿cómo estamos? ¿hace cuánto estás en impresión 3D? mira yo empecé exactamente hace un año hace un año empecé con sí tengo un poquitito ¿verdad? empecé con una fabricación de una impresora como las que hace por ahí el Profe García bueno fue totalmente el tutorial de verdad una impresora hecha en madera con madera de tarima así empecé hace un año ¿verdad? ¿cuál es tu especialidad? ¿qué te dedicás? ¿qué estudiaste? bueno mira yo soy ingeniero mecánico administrador este actualmente tenemos una compañía que se dedica a soldar tuberías de acero inoxidable ajá entonces este desde desde el 2017 nos tocó un proyecto muy grande en donde instalamos más de 4 4 kilómetros de tubería de acero inoxidable soldada entonces este anduvimos cerca de 40 oficiales argoneros y la verdad es que cuando terminé el proyecto este créeme que dije ya no quiero volver a saber nada de la soldadura este ¿por qué? porque porque era demasiada gente y fue muy complicado muy complicado ahora sí que 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 hacer que funcionara ¿no? la maquinita sola ¿verdad? tuve muchos problemas este y para no hacerte el cuento más largo este cerré la compañía en el 2015 y me dediqué a desarrollar un robot ajá para este para soldar las tuberías automáticamente claro ¿verdad? entonces este el año pasado empecé a fue como me introduje a la impresión 3D ¿verdad? este yo necesitaba empezar ya a maquinar mi prototipo ¿verdad? de la máquina del robot y viendo en el YouTube muchos videos ¿verdad? pues me llegué a la conclusión que la impresión 3D iba a ser una muy buena herramienta para que el prototipo no se me saliera de los costos ¿verdad? claro entonces este por eso empecé con lo de la impresión 3D el año pasado me armé una impresora este y empecé a a a evolucionar el diseño de esa misma impresora ¿verdad? la armé de madera como te comento y imprimí piezas hasta que ya hice una más una impresora que pues ahora sí que trabaja muy bien ¿no? claro una idea de que eso te ayude en tu trabajo en este en este aparato que querés armar para soldar caños ¿ese era el objetivo? así es ¿y cómo va ese proyecto? mira ahorita estamos en la fase del prototipo ¿verdad? ¿tienes algo ahí para mostrarme? claro sí mira esta es la esta es la versión número uno este es el cabezal ¿verdad? esta es la pieza que va a girar alrededor del tubo ajá eso va a ser funcional impreso en 3D o es un prototipo? no esto ahora sí que esta impresión este me ha ayudado demasiado con la parte mecánica claro ¿verdad? en lo que en lo que me ha servido esta la impresión 3D en la parte mecánica es porque puedo revisar pues los detalles que salen ¿verdad? al momento de poner a girar el cabezal en el tubo oye sabes que aquí aquí está fallando aquí hay que hacerle una modificación a este perno lo que sea ¿verdad? en la programación lo mismo sabes que aquí no ajusta bien para eso me ha ayudado mucho la impresión 3D como prototipo para hacer el prototipo parte mecánica ¿verdad? y ahora sí que cuando empecemos con lo que es el maquinado no gastar una dos tres cinco veces de más es muchísimo más caro este maquinar ¿verdad? que el plástico de la impresión 3D en eso me ha ayudado bastante es una una herramienta muy 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 completa ¿verdad? muy completa yo estoy fascinado claro estamos todos fascinados con esto estamos fascinados con la precisión que te puede dar claro yo manejo precisión de de ajustes de valero ¿verdad? y todo está falla punto cero cinco de milímetro ¿verdad? entonces es algo genial ¿verdad? ¿podés mostrarme el prototipo ese que mostraste recién dónde iría el caño más o menos cómo sería el funcionamiento digamos así en el aire ¿no? porque obviamente no si mira este este en sí no sé si lo puedas ver bien esta es la pista esta es una pista es una pista que tiene dientes son dientes como si fuera una cremallera a la inversa claro ¿verdad? entonces este este aro es el que va a ir en el tubo de acero inoxidable déjame aquí tengo un tubo déjame te lo muestro ¿eso también está impreso en 3D? ¿el aro ese también está en 3D? este aro está impreso en 3D déjame te muestro el tubo permíteme estamos conversando con José Treviño él está en Cancún yo estaría en la playa ahora pero él está con su proyecto 3D pero bueno sí José este es el este es un tubo de 4 pulgadas de acero inoxidable ¿verdad? entonces esta pista la vamos a poner aquí la pones en la unión vamos a decir que este es el tubo y aquí es donde vas a unir con otro tubo imagínate que aquí tuviéramos otro tubo ¿verdad? entonces esta es yo le llamo la pista ¿verdad? es una pista entonces vas a tener aquí así el tubo y nuestro cabezal ¿verdad? va a ir montado aquí y va a girar sobre sobre el tubo mira que bien ahorita esta es la versión 1 ¿verdad? hice unas modificaciones y ahorita y ando en otra versión ay perdóname bien excelente y se trata de esto ¿verdad? recuerda que gira sobre el tubo ajá todo es automático ¿verdad? este va a ir este en conjunto con una máquina de soldar este especial para soldar el proceso TIC este pero como te digo ¿verdad? la impresión 3D estoy asombradísimo estoy súper enamorado de la impresión porque es una herramienta para prototipiado excelente excelente y aparte barata claro sobre todo eso ¿y en qué otra cosa estás trabajando? antes me comentabas algo vinculado al tema del reciclado de filamento ¿cuál es tu idea? mira mi idea este yo hace años trabajé en lo que es la fabricación de moldes de inyección de plástico ajá ¿verdad? entonces yo conozco el proceso de la fabricación de los moldes de inyección esto es muy está muy pegado yo creo que esto de la impresión con el moldeo de la inyección es prácticamente lo mismo ¿verdad? entonces en la planta donde yo trabajaba en los moldes de inyección hace muchos años pues todas las piezas que no servían ¿verdad? o que salían mal o piezas pues se volvían a triturar ¿verdad? se volvían a triturar y las volvían a meter a la inyección obviamente con palet nuevo ¿verdad? con palet virgen entonces la idea la idea que yo traigo este se debe de poder recuperar este material estoy casi seguro que se puede este ¿de qué material habla? ¿de PLA? incluso de la BDS yo espero que todos los plásticos en la inyección de plástico se pueden recuperar no veo por qué por qué aquí no ¿verdad? ¿y ya empezaste a experimentar con eso? si ya empezamos a moler material todas las piezas que ya no me sirven del prototipo piezas que ya no funcionaron o soportes o de pronto que alguna impresión se quedó a medias y ya no la pude recuperar todas esas impresiones ya las empecé a moler ¿por qué? porque ya ahora sí que sólidos ocupan mucho espacio ¿no? claro se empecé a moler y y ahora justamente este fin de semana yo creo que este molito casi todo lo que ahí tenía ¿cómo haces para moler las piezas? ok mira este en en noviembre ya era demasiada las piezas que ya no me servían eran demasiadas y uno no las tira no sé por qué pero uno no tira lo que está impreso en 3D los fallidos uno no los tira no sé por qué uno los guarda por algo no sé por qué pero no es el yo creo que el querer reciclar claro ¿verdad? claro yo creo que sabemos que se puede reciclar y ahí lo tenemos ¿no? ahí lo tenemos ahí lo tenemos entonces la idea es sí reciclar sí reciclar entonces este me puse a ver videos de de YouTube cómo reciclar el plástico y todo eso y las opciones son caras ¿verdad? la realidad es que es algo caro claro ¿verdad? entonces este por ahí vi una idea y me pareció mucho una licuadora y dije pues es plástico debe de poder la licuadora y me puse a moler con la licuadora para empezar ¿jaló? ¿jaló? sí jaló nada más que la pieza la licuadora tiene donde ya ves que van las aspitas sí las aspitas de la licuadora abajo tiene una pieza de plástico que es como como un engranito ¿verdad? que embona con el motor bueno ese engranito es de plástico y se fundió se fundió esa vez se deshizo y ya no pude moler entonces ahora se me ocurrió este en lugar de que fuera una licuadora pues con un mini pulidor de esos que todos tenemos en casa bueno yo creo que debemos de tener uno nosotros los los de impresión tendrés de 3D entonces este le puse corté corté una un pedazo de un cerrucho de esos para cortar madera la corté le hice un agujero y le puse una lata ¿verdad? este y le prendí le eché lo prendí obviamente primero para verificar que no vibrara tanto que no se saliera este la cuchilla y jaló le eché las piezas y este es el resultado mira está bueno está bueno este es el resultado ajá bien y ahora ¿qué vas a hacer? las piezas molidas ¿ya tenés armado una extrusora de filamento un digamos ¿ya desarrollaste algo? aún no tengo el diseño ¿verdad? tengo los motores porque tengo bastantes motores para para el proyecto que te había comentado anteriormente claro este pero la intención es yo creo que el próximo año diseñarnos un 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 extrusor de ya sea para hacer el filamento nuevamente o para a ver si directamente podemos este imprimir con este con este con las piezas molidas ¿verdad? claro eso es lo que se pretende bien me parece muy bien yo de lo de las cosas que he aprendido acá en este programa a riesgo de equivocarme porque no soy un especialista en 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 filamento entiendo que se podría llegar a reciclar no sé si en su totalidad porque va perdiendo propiedades el filamento el hecho de ya de haber sido destruido una vez volver a digamos como que pero por ahí no al 100% pero se puede combinar quizás con otros elementos y seguramente se pueda llegar a reciclar y entiendo que muchas veces los fabricantes de filamento el tema de reciclado les resulta este no práctico o costoso el hecho de imaginar juntar el filamento llevarlo hasta una fábrica para reciclarlo porque en realidad yo entiendo que el filamento es si el costo no es alto del insumo entonces el proceso de reciclado a veces hace que por ahí los fabricantes de filamento no les resulte muy práctico ni siquiera rentable más allá de lo ecológico ¿no? de la buena idea de reciclar quizás ese sea el motivo pero sin duda de pronto para hacer cosas en casa ¿no? definitivamente esa es la situación ¿verdad? claro como como vendedor de filamento pues no les conviene que sepan que se recicle es la verdad ¿verdad? pero en la inyección se hace en la inyección de plástico se hace ¿verdad? no se mezcla el 100% de lo reciclado se le pone PET nuevo y se le pone un 30% del reciclado de las piezas y ahí va saliendo y ahí va saliendo pero lo hacen en todas las plantas de inyección en todas las plantas que yo conozco en todas reciclan las piezas que llegan a salir mal el plástico es reciclado sí o sí eso estoy convencido ¿verdad? claro entonces nada más habría que como dices tú ¿verdad? sí mezclarlo con palet nuevo ¿verdad? con palet nuevo a lo mejor 80-20 o 70-30 claro ir sacando el filamento ¿verdad? claro uno mismo lo puede hacer otra dificultad también que entiendo existe si uno quisiera hacer supongamos que yo quiero poner una planta de reciclado de filamento ¿no? el tema de que no se mezclen los filamentos de poder determinar digo hay toda una cuestión de no podría reciclar mezclar PETG con PLA con nylon o me llegan piezas de distintos digo creo que a la hora del reciclado industrial tiene muchas complejidades que quizás en un reciclado más hogareño es más sencillo porque yo tiro en un bote un tipo de material en otro otra no se me mezclan ¿no? todas cosas que pueden de pronto ser complejas ¿no? a la hora de de hacer algo industrial ¿no? ¿quién puede determinar? ¿en qué planta de reciclado van a determinar si una pieza está impresa en PLA o en PETG digo tendría que tener una capacitación que es difícil me parece sí no es como en el acero en el acero es distinto en el acero le metes cualquier acero pero los aceros tienen distintos puntos de fusión ¿verdad? que se hacen líquidos entonces vamos a decir funden el acero y lo ponen a mil grados bueno en mil grados sale tal acero y lo recogen ¿verdad? de mil a mil cien grados recogen lo que salga y de mil quinientos a dos mil es otro tipo y así va tratando ¿verdad? en el plástico no se puede o no sabemos si se puede ¿verdad? es como dices tú ¿verdad? sería sería recoger este los materiales ¿verdad? este es PLA y es PLA ¿verdad? bien bueno José ¿alguna otra cosa en la que estés trabajando? ¿algo que veas para el futuro? con todo el entusiasmo que nos transmitís que es el que todos tenemos con la impresión 3D ¿alguna cosa hacia adelante? bueno no pues mira este yo ahorita lo que traigo es este proyecto de la de la máquina orbital para soldar tuberías este vienen vienen otras cosas que yo estoy seguro que se va a ocupar la impresora ¿verdad? por ahí tengo también pensado después hacer una una pequeña inyectora de plástico ¿verdad? para ahora sí piezas que se van a ocupar de mi mismo proyecto este pero ya va a ser ahora sí que un poquito para sacar piezas en serie ¿verdad? pero para prototipiado esto es fenomenal esto es fenomenal bien y ahí en toda la zona de Cancún ahí digamos ¿se mueve la impresión 3D o es algo sos uno de los pocos que está por ahí en la zona con esto? yo creo que yo he sabido de dos o tres personas que tienen la impresión 3D claro aquí la verdad es que la zona no es nada industrial es turística básicamente turística ¿no? ¿verdad? yo estoy aquí este soldando unas tuberías para unos equipos de osmosis inversa pero estoy aquí por eso ¿verdad? porque me da tiempo me da tiempo para estar aquí con la impresión ¿no? yo estaría en la playa José no sé si las acaban de abrir las acaban de abrir ¿sí? ¿sí? las acaban de abrir apenas esta semana pasada ajá bien las acaban de abrir ¿con algún protocolo? digo todos separados digamos con barbijo ¿siguen con ese protocolo o más o menos? este sí sí hay ese protocolo ¿verdad? te digo cerraron las playas este no no dejaban este que entraras a las playas y las acaban de abrir ¿verdad? las acaban de abrir entonces vamos a vamos a ver a darnos una vuelta por la playa en estos días sí sí ¿cómo están con el tema del sargazo? que son esas algas que aparecieron de golpe un montón de algas y se llenaron las costas de Cancún hasta la playa del Carmen de algas y complicaba el turismo porque uno quería entrar si las playas están llenas de algas y no podés entrar al agua con comodidad era todo un tema ¿cómo están con eso? habría que ver si pueden ver ahorita están hermosas ahorita están hermosas bueno o si no hay que ver si no se puede usar el sargazo como material para fíjate que podría ser también ¿verdad? porque se sabe que se está usando para hacer ladrillos sí o sea usar esas algas que se juntaban en la playa como ladrillos capaz que se pueden moler destruir ¿te dejo la inquietud? ¿el sargazo 3D? el sargazo 3D ahí está pues a lo mejor se puede fíjate de hecho el PLA según está hecho con viene del maíz maíz caña de azúcar sí sí fijate a lo mejor hasta se pudiese habría que habría que invitar algún químico no sé claro ahí está pero ya que llega hasta las playas ¿qué sirve para algo? bueno José Treviño desde Cancún ahí en Quintana Roo México muchísimas gracias por este contacto con Dominio 3D Cutter Craft impresoras 3D producción nacional con calidad de punta mundial potencia tu desarrollo buscanos en Google Cutter Craft mucha gente usa la impresión 3D para fabricar y vender mates que oficio tan noble tan argento crear mates eso me parece muy bien lo que no me parece bien es que tengan que estar limitados a los diseños que encuentren online por no saber cómo diseñar un mate así que lo que vamos a hacer hoy es cómo transformar cualquier cosa a un mate ¿querés un mate de Stitch? bueno ya hay pero lo hacemos un mate de Frida Kahlo un mate de Chewbacca un mate de un mate de voz cuando hagamos el tutorial sobre cómo escanear en 3D los combinamos y podés hacer un mate con tu propia cara o sea las posibilidades son infinitas para eso vamos a necesitar dos programas que ya vimos más o menos cómo usar Fusion 360 y MeshMixer pero vamos a aprovechar esta excusa para aprender del MeshMixer unas funciones extra que no les enseñé en el video de iniciación a MeshMixer que son las operaciones booleanas estas son intersección unión y diferencia ¿ok? ahora cabe aclarar que no les voy a enseñar a diseñar un mate en sí sino un porta mate sería vienen unos pequeños adefesios que ahora no tengo pero que son así que se venden en el mercado libre que son los que casi todos usan para fabricar los mates eso lo metes en una carcasa y listo no te preocupas que el material pueda estar en contacto con alimentos que los poros de la impresión 3D que la temperatura porque el PLA no le podrías echar agua casi hirviendo entonces vamos a hacer eso entonces para empezar vamos al Fusion 360 aclaración esto también podría hacerse en Tinkercad bueno en Fusion 360 lo que vamos a hacer es hacer una copia de la de Fecio Este que después vamos a poder cortársela al modelo que queramos transformar en un mate entonces voy a crear un nuevo boceto lo voy a elegir al plano de la base voy a hacer un círculo le voy a dar la dimensión todo esto ya vimos como se hace en los otros videos le voy a dar la dimensión correcta que en este caso sería unos 60 esto míralo con regla calibre yo no tengo no tengo el cosito vamos a destruirlo para arriba yo cálculo que también unos 70 supongo y acá vamos a hacer otra cara y vamos a hacerle un offset otro círculo que va a ser el reborde de afuera de nuestro cosito entonces voy a extruir esto y voy a extruir esto y la pieza nos debería quedar más o menos así yo la hice sin medidas porque en realidad nunca he hecho un mate pero bueno debe ser algo más o menos así así que bueno si quieren pueden redondear acá pero la verdad que no se los recomiendo porque les va a complicar después en el mesh mixer una vez hecha esta pieza la exportamos en stdl ok ponemos vamos a dejar en documento le vamos a poner coso mate guardar y ahora nos vamos a ir a mesh mixer donde vamos a empezar por importar nuestra víctima nuestra cosa a la que le vamos a sacar un bocado para que entre el mate por ejemplo yo tengo acá descargado un chewbacca que este es un caso real de que alguien pidió la otra vez un diseño de un mate de chewbacca y yo dije bueno veamos esto lo descargué de thingiverse es un busto y básicamente lo que voy a hacer es primero que nada edit plain cut esto ya vimos en el video de mesh mixer como hacer un corte plano vamos a hacerle un corte por acá para que el mate se pueda apoyar lo voy a girar un poquito ahí aceptar listo bien hermoso y ahora viene la obra de la verdad que es voy a traer import append si yo pongo replace me lo va a sacar a chewbacca y me va a reemplazar por lo que meta voy a poner append para que lo sume y voy a poner el cosomate que diseñé anteriormente aclaración en postproducción esta parte hay que hacerla al revés en lo posible importar primero cosomate y después poner append y ahí sumar a la víctima porque es posible que mesh mixer automáticamente intente adaptar el tamaño de cosomate a la pieza que va a ser nuestra víctima y eso nos va a descuajeringar todos los tamaños generalmente te pregunta pero para no arriesgar mejor si meten primero cosomate y después la pieza que será transformada en mate gracias coso hilos cosomate bien aquí está y acá hay una cosa importante que es yo voy a tener que ubicar esto de tal manera que coincida con esto pero es importante que nunca cambie el tamaño de cosomate porque está ya diseñado a medida en fusion entonces lo que voy a hacer es simplemente moverlo y girarlo pero nunca agrandarlo o achicarlo lo voy a ubicar por acá y ustedes dirán pero ese mate es muy grande para ese Chewbacca bueno no pasa nada ahora agarramos a Chewbacca vamos a editar transformar y a este si lo podemos escalar de tal forma que el mate entre prolijamente en su cabeza lo ubicamos lo mejor que podamos y le damos a aceptar ahora fíjense mi mate va a entrar completo ahí yo quizás después quiera hacerle un corte plano para desperdiciar menos material o para que este borde no quede tan incómodo pero eso va después ahora viene lo que les decía de las operaciones booleanas operaciones booleanas yo agarro uno de los cuerpos puedo agarrarlo acá apretando así o puedo agarrarlo acá que es el navegador de objetos que lo activas desde view show object browser voy a agarrar primero la víctima a la que le voy a hacer el corte y después voy a apretar shift y voy a apretar el coso mate y acá me da algunas opciones combinar pivot no sé qué y estos que son los booleanos unión booleana me va a hacer un mismo cuerpo de las dos cosas diferencia booleana va a restar una cosa la que elegí después a otra cosa y intersección va a dejarme solamente la parte en donde se intersectan ambas cosas entonces vamos a darle diferencia esto porque yo no lo expliqué en el anterior video de mesh mixer porque mi compu que yo tenía antes no se bancaba estas operaciones nunca siempre me tiraba un montón de errores entonces si tienen un STL con muchos polígonos probablemente la compu se recontra mil traves y no lo logren hacer simplifiquen un poco los diseños antes de hacerlo y fíjense que así como por arte de magia ya está ya nos hizo el corte que necesitamos pero acá guarda que esto yo lo aprendí por las malas si yo le doy directamente a aceptar me va a redondear esta parte y me lo va a dejar feo y no me va a servir entonces tengo que hacer desactivar la opción de auto reduce result esa desactivarla porque lo que intenta es simplificar la figura y cuando encuentra un ángulo recto dice ah esto lo redondeo no queremos eso ahora le damos a aceptar y nos ponemos cómodos a esperar epa lo hice muy rápido bueno esto podría haber tardado un montón y el único paso que faltaría acá es que no es obligatorio pero para mí en este caso vale la pena hacerlo hacer otro corte plano que nos emprolige un poquito como quien dice acá arribita listo le queda un tajo ahí pobre Chewbacca pero es un mate se puede tomar se puede imprimir se puede meterle el coso acá adentro nada era un tutorial muy fácil muy sencillo y ya estaría esto directamente le damos file export y acá lo guardamos como mate chubi stl ah mira ya tengo un mate chubi reemplazar si lo metemos al cura lo ponemos a imprimir y listo y así llegamos al final de este corto tutorial les avisé que era muy fácil con esto van a poder hacer todos los mates que se les dé la gana pero importante si hacen un mate con este procedimiento súbanlo a Thingiverse no sean así no sean rata qué es esto de guardarse los diseños si es un diseño que te costó mucho puede ser pero esto es una pavada así que podemos compartirlos entre todos grillón 3 filamentos para impresión 3D de NTH grillón expertos en el rubro plástico desde 1951 desarrollando desde 2014 la más amplia gama de materiales colores y texturas para Argentina y el mundo seguinos en nuestra web y redes sociales grillonizate tenemos del otro lado de la línea a Eric Soplini que es otro emprendedor de impresión 3D que además desarrolló una masilla para darle mejor terminación a sus piezas así que tenemos varias cosas para conversar con él qué tal Eric bienvenido a Dominio 3D gracias por esta comunicación bueno cuéntanos qué haces en 3D ahí en Perú lo que hago acá en 3D en Perú vendría siendo lo que serían esculturas de personajes también maquetado de prototipos para algunos proyectos de inteligencia artificial y o x proyectos que se requieran y miniaturas más que todo también ¿tienes algo para mostrarnos ahí que tengas a mano para poder vivir un poquito de tu trabajo? sí lo que es en la parte miniaturas sería este tipo de cositas que todos son impresiones FDM que sería plástico derretido claro no es resina eso no, no es resina todo esto es plástico derretido lo que vendría siendo proyectos se arma lo que serían las carcasas por ejemplo de este tipo de proyectos de inteligencia artificial bueno falta terminar de armarlo y poner la programación para que funcione y lo que vendría siendo esculturas sería de este tipo ajá bien y esas esculturas están terminadas a partir de esta masilla que vos le pones y cuál es el efecto qué es lo que viene a resolver lo que pasa es que las impresiones FDM tienen un problema muy grande que son las líneas de impresión como es netamente no se le puede llamar una impresión 3D porque es más un dibujo 2D en capas claro una capa otra capa otra capa así sucesivamente ya lo que pasa es que esas capas entre líneas se notan las diferencias ya la masilla lo que hace es borrar esas pequeñas diferencias que hay a veces también la impresora funciona mal y te imprime una cosa horrible como es el caso de esto que todavía no se ha terminado pero en esta parte no sé si se llega a escuchar acá se siente la línea digamos es como un rayador claro y por otro lado esta es la parte que ya está con masilla que no se escucha casi nada claro y escúchame esa masilla la desarrollaste vos o es un producto que se puede comprar no la desarrollé yo después de no sé cuántos intentos la verdad y de casualidad me tincó porque anteriormente utilizaba lo que vendría siendo cloroformo intenté con acetato intenté con líquido para uñas intenté combinando cloroformo con otras cosas con agua alcohol y demás cosas y nada y sobreviviste a todo eso porque es una cosa tremenda la verdad el cloroformo funciona pero el problema es que no logra la calidad que uno quiere tienes que darle demasiados retoques para que tenga una calidad autónoma bien y en este caso con la masilla ¿qué es lo que lográs? con la masilla lo que se logra es el alisado que vendría siendo recuperar las superficies claro la casa totalmente liso y como dije acá parece como un rallador y eso se aplica y en cuánto tiempo queda se tiene que secar supongo claro en este caso la masilla no tiene un catalizador es netamente se seca a temperatura ambiente en aproximadamente unas cuatro horas dependiendo de qué tanto le hayas echado porque la masilla tiene una practicidad para digamos funcionar con el calor muchas veces y eso es algo que noté más adelante es que por ejemplo esta escultura tiene rugosidad tiene textura y la masilla curiosamente responde con un pincel de cerdas cuando tú lo tocas se queda un poco abultado y al quedarse un poco abultado le pasas calor estas abultaciones recuperan como que la textura que tenía originalmente la impresión y por eso no sé bueno en mi caso también utilizo una secadora para darle o recuperar la textura o sea que la forma de pasarla que es con un pincel claro un pincel de cerda es un pincel de cerda la primera pasada luego si quieres alisarlo porque a veces queda un poquito mucho por un lado y muy poco por el otro lado es pasarle un pincel redondo con un poco de agua para bajarle la cantidad de masilla que tiene y luego dejarlo secar eso si es que quieres una superficie lisa que obviamente no termina siendo completamente lisa ni bien seca ni bien seca tienes que darle un pequeño una pequeña lijada de unos minutos literalmente minutos no es tanto como que horas como uno se pasaría con todas las impresiones y en caso de que sea textura tú le pasas con un pincel de cerda le pasas la secadora se empieza a secar y volver como medio burbujas le vuelves a pasar el pincel de cerda pero no como brochazo sino como pequeños toques y al momento de volverla a pasar la secadora para que esta vez termine de secar se empieza a recuperar lo que es la textura de la figura bien y este producto tu idea que es comercializarlo alguien más lo está usando ahí en Perú por el momento solamente yo la idea es saber si es que alguien que querría este tipo de masilla por eso publiqué y bueno al parecer si lo desean y estoy pensando en comercializarlo la verdad bien bueno ¿a qué edad tenés? ¿a qué te dedicas? yo tengo 25 años y soy ingeniero de sistemas ahorita estoy obviamente por lo que vendría haciendo todo lo que está sucediendo en el mundo pues muchos trabajos han declinado y todo eso ahorita estoy dedicándome más que todo a lo que vendría siendo educar en metodologías ágiles lo que sería la impresión 3D que sería lo de maker y todo eso y por ahí aplicando un poquito de los conocimientos de ingeniería que se tiene como por ejemplo con el proyecto de inteligencia artificial y demás contame un poquito de inteligencia artificial ¿qué es lo que tiene de inteligencia artificial que es un robot? claro lo que pasa es que la inteligencia artificial existen tres tipos de inteligencia artificial la primera que es como un insecto que vendría siendo esta máquina reaccionan testímulos por ejemplo una mosca se para tú mueves rápido la mano y esta mosca se va ya tiene una respuesta algo sucede algún ventarroncito algún viento y la mosca emprende vuelo esa es una inteligencia artificial básica la inteligencia artificial más pegada a los primates es la cual hace inducciones la cual dice digamos toma valores por ejemplo si pones celdas o imagínate un campo de ajedrez donde los las casillas negras tengan un olor fétido ya la inteligencia artificial empieza a detectar con sensores obviamente este olor fétido y reconocer el color empieza a formar asociaciones en plan de algo negro la casilla en adelante negra entonces va a tener olor fétido por lo tanto lo tengo que evitar o sea ya no es necesario que suceda el estímulo para que lo reconozca y lo evite sino simplemente lo hace por inferencia y luego está la híbrida que junta ambas que sería el estímulo por reacción y el estímulo por inducción y bueno el acá como te digo es una básica nada más que tiene un sensor de movimiento aquí su funcionamiento básico es para detectar paredes si bien detecta paredes retroceda y vaya por otro camino Eric Soplini desde Perú muchísimas gracias por este contacto con Dominio 3D y bueno que sigas investigando avanzando y progresando con todo esto dale gracias bueno esto ha sido todo por hoy gracias a todos los que nos acompañaron recuerden que este programa se emite todas las semanas los viernes de 4 a 5 y a las 5 empezamos otro programa que se llama Dominio Digital que es el que venimos haciendo desde el siglo pasado gracias por estar ahí por acompañarnos y nos vemos en una semana o en 10 minutos con Dominio Digital gracias chau 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 Gracias.